Aunque se había dado a conocer qué sería en este mes cuando las aerolíneas TAR y Aeromar reanudarían operaciones en el aeropuerto Plan de Guadalupe, no existe la certeza de ello, afirmó el secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez. Señaló que podría ser en octubre, sin embargo, tampoco es un hecho ante la baja demanda. Dos veces han abierto hace un mes y medio y solamente vendieron tres boletos. Ellos recuerdan que TAR también vuela de Monclova y se ha intentado, pero dependemos de la movilidad de los ejecutivos. Hablando con las armadoras, sobre todo que son las tractoras de aquí, las grandes, no tienen contemplado viajes. Esperemos que en el mes de octubre la podamos reactivar. El funcionario sostuvo que al estarse realizando actualmente reuniones de negocios de forma virtual, toda la movilidad de empresarios es poca e incluso al estar tan cerca a Monterrey, prefieren viajar desde allá. Nosotros tenemos muy cerca a Monterrey, entonces los que han tenido necesidad de volar, pues se van a Monterrey, para vuelos sobre todo a la capital o al extranjero, que son menos, pero ahorita vemos difícil. Vamos a tener una reunión la próxima semana con TAR, ayer hablamos de eso precisamente, y vamos a ver cómo les ha ido a otros destinos y cuándo ellos, de base a esa experiencia, con esta reactivación que mencionamos ahorita, ya pudieran iniciar aquí. Es la misma condición para TAR y ayer a mar. Con imágenes de Sebastián López para RCG, Lorena Zamora.